Lethal Weapon Diamond 4 Es una pala de nivel alto, de control, muy blanda por su núcleo extra soft y confortable. Cuenta con tecnologías exitosas utilizadas en nuestras gamas pro, como el marco hexagonal, el agujereado gradual y lineal y el núcleo alargado. Está fabricada con tejido Twila Lutex, que incrementa la resistencia y prestaciones de la pala. Incluye el nuevo protector autoadhesivo y es ideal para jugadoras que buscan palas blandas que despidan mucho.